Amigos televidentes de laúnica.tv ni saben lo que nos enteramos. Vinimos a poner gasolina acá en Puerto Inca y me dijeron que la reina del cantón naranjal, Genesis Quintana, trabaja por aquí, así que vengan, acompáñenme. Aquí tenemos a nuestra querida reina Genesis Quintana, ¿cómo estás? Este es tu lugar de trabajo. Así es. Bueno, para que toda la comunidad naranjaleña sepa, nuestra reina trabaja por aquí en Puerto Inca. Ella cumple sus labores diarias en este sector. Bueno, más o menos, ¿qué haces por acá? Pues aquí trabajo con Grupo Araujo. Mi jefe es el abogado Jimmy. La verdad, me llevo muy bien, soy asistente de él y también atiendo en la parte de aquí, el minimarket. Ahí está. Oye, ayer estuviste en naranjal rindiendo dos entrevistas en varios medios de comunicación. Bueno, coméntanos más o menos cómo te fue. La verdad, muy bien. La primera me encantó, la segunda igual. Todo me fue bien, gracias a Dios. Bueno, pero por ahí vimos como que algunos comentarios en redes sociales. Primero, que te vas a operar. O sea, a ver, vean el cuerpo de nuestra querida reina, bien representado naranjal. No entiendo qué tienes que hacerte. A ver, yo lo que dije que sí me iba a hacer era un retoque. Operar, creo que no. Yo estoy muy contenta con el cuerpo que Dios me ha dado. Operar involucra muchas cosas. O sea, muchas personas se operan chichis, se hacen hipo, glúteos. Pero no, yo estoy feliz como Dios me mandó al mundo. Simplemente voy a hacerme un retoque de ortodoncia porque mi salud lo necesita. Bueno, entonces ya saben, solamente retoques en ortodoncia es lo que se va a hacer. Nada que tenga que ver con su cuerpo, nada que tenga que ver con aumento, disminución de nada. Tú estás muy bien. Sí, yo estoy muy bien, contenta y feliz. Bueno, y aparte también se generó de cierta forma como que, bueno, por parte de la ciudadanía, ciertos gestos de burlas, de mofa, por algo que dijiste. ¿Qué fue lo que pasó? Ah, que yo dije proponido. Bueno, como todo ser humano, ¿no? Todas las personas se equivocan, nadie en este mundo es perfecto. Luego que veo el video, yo digo, qué bestia, la palabra es propuesto, no proponido. Pero uno en ese momento le entran nervios, le da de todo. Entonces, todas las personas tienen derecho a equivocarse. Bueno, y un error lo comete cualquiera. Claro, un error lo comete cualquiera. Te lo digo que hasta alguien muy profesional le puede pasar un error, ¿no? Bueno, y ya se vienen muchas actividades en el Cantón Aranjal. Nuestra querida reina debe estar presenta. Aparte mañana tienes una actividad en Jesús María, ¿verdad? Sí, en la Parroquia de Jesús María. Tengo una invitación, estaré presente. Ya como aquí en Ecuador, tomamos como feriado el día de la plurinacionalidad. Entonces, estaré presente el día de mañana ya en la Parroquia de Jesús María. Así que ya saben, amigos televidentes, si ustedes la quieren ver a nuestra querida Génesis Quintana, no duden en visitar a Jesús María porque va a haber una festividad maravillosa y ahí estará nuestra reina. Sí, claro, si Dios lo permite, ahí estaré presente. Bueno, y un saludo a todos los amigos del Cantón Aranjal. Un saludo para toda esa gente bella, naranjaleña, de parte de Génesis Quintana. Besos, los quiero mucho.